Al igual que tú, también cuando empecé a generar ingresos por internet, no tenía ni idea de lo que iba a hacer. No sabía editar nada, no sabía componer nada, no sabía cómo programar alguna cosa. Es más, en este momento no tengo ni la menor idea de cómo programar, pero aún así he conseguido las habilidades necesarias para poder generar ingresos por internet. El ingreso por internet es variable. Encontrarás miles y miles de maneras de generar ingresos por internet. Una de ellas, que es la más particular y la que sí o sí te recomendaría si apenas estás empezando, no tienes ni idea de qué hacer y tampoco tienes como un producto o una audiencia a quién venderle. Te recomiendo el marketing afiliado. Puedes ganar mucho dinero con esto si lo utilizas de la manera correcta. Incluso podrías ganar hasta mil dólares simplemente con el marketing afiliado. Y es de eso de lo que te quiero hablar en este video. El marketing afiliado se inventó en los años 60 estas personas que iban de puerta en puerta tocando, vendiendo algún producto. Señora, ¿quiere comprarme este producto? Señora, ¿le ofrezco este producto? Generalmente era con electrodomésticos después de la Segunda Guerra Mundial. El marketing afiliado ha evolucionado. Puesto que la mayoría de personas se han cambiado o han empezado a navegar en internet, entonces el marketing evolucionó para ir directamente al internet también. Donde sea que haya una aglomeración de personas, es un punto perfecto para hacer el marketing afiliado. Bien, ¿y cómo hacer el marketing afiliado? Se trata de simplemente atraer tráfico o llevar personas a cierto lugar específico para que en ese lugar otra persona les ofrezca un producto, un servicio o alguna cosa y ellos compren. Al hacerse esa compra, tú vas a recibir una comisión por haber traído a esas personas. Y eso es todo. No tienes que crear un curso, no tienes que diseñar una página, no tienes que programar un sistema que recoja a la gente y no tienes que aprender cosas extraordinarias. Solo pequeños puntos que debes saber que es posible que ya lo sepas, pero no tienes idea de que sirven para vender productos digitales en internet y también físicos. Entonces, quiero enseñarte cómo puedes hacer eso y ganar más de mil dólares simplemente con esta técnica. Desde tu casa, una conexión a internet y es todo. Bien, como primera medida, debes elegir un producto. Hay millones de productos en internet que se están vendiendo en este momento. Es más, en el segundo que estás viendo este video, ya se deben estar vendiendo más de 100 productos en un segundo. Y de esa manera es como tú puedes entrar en el mercado y empezar a generar ingresos por internet. Encuentra un producto, un producto bueno. Ahora, ¿cuáles te recomiendo? Hay dos clases de productos. Productos baratos, sí, productos baratos, pero que se venden mucho. Y productos caros, los cuales se venden menos, pero la ganancia es aún mayor. Entonces, tienes que elegir entre esos dos productos cuál es el que quieres vender. Las ventajas y desventajas son las del producto más barato, digamos que valga un dólar. Este producto, tú podrás venderlo, pero necesitarás venderle a mil personas el mismo producto o llevar a mil personas y que esas mil compren para que tú puedas lograr reunir mil dólares. En cambio, un producto más caro que valga 500 dólares, solo necesitas llevar dos personas para que compren ese producto y tú hagas los mil dólares. Entre estos dos productos, tú deberás hacer algún trabajo para que puedas atraer a estas dos personas o estos dos tipos de personas a el lugar de venta. Entonces, con un producto barato vas a necesitar tener mucha más cantidad o mucho más flujo de tráfico para que puedan llegar a la cantidad de mil dólares. En cambio, con el otro producto, simplemente necesitarás llevar a algunas personas y que compren esto. No es fácil, no es sencillo. Las personas compran por emociones y es por eso que debemos utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para poder despertar esas emociones y que ellos siquiera vayan a ver los beneficios de tener este producto. Porque ya no estamos vendiendo productos a diestra y siniestra, sino que solamente se le está vendiendo los productos a las personas que realmente los necesite. Te voy a mostrar dos ejemplos de productos que yo estoy utilizando y que desde el año pasado me han estado generando ingresos suficientes como para vivir de ellos. Y no estoy hablando de mil dólares, sino de mucho más. Bien, y como primera medida tenemos el producto que se puede vender más caro. Con este producto podrías vender a 20 personas en un mes y generar mucho más ingresos de lo que podrías generar con un producto barato. El producto se llama Sistema TDC. Este producto vende o ofrece tres franquicias, las cuales consisten en las 50 dólares, 100 dólares y 200 dólares. Cada franquicia contiene información suficiente sobre finanzas como para que una persona se vuelva un profesional en ganar dinero en internet. Ahora bien, tú, sin tener que programar nada, puedes adquirir este producto y luego promocionarlo y, o mejor dicho, atraer tráfico a esta misma página. Por cada persona que compre en esta página esta misma información, pues tú vas a ganar un porcentaje de entre 50, 100 o 200 dólares. Fácilmente, vendiéndole a 20 personas la franquicia de 200 dólares, podrías conseguir 4,000 dólares. No está mal, ¿cierto? Ahora, si quieres vender la de 50 dólares, también puedes vendérsela a unas cuantas personas. Digamos que las mismas 20 personas y generar un poco más de ingresos, pero suficiente como para vivir bien. Y así sucesivamente. Ahora, esta plataforma o este sistema te permite a ti adquirirlo y promocionarlo durante toda la vida que tú quieras y generar estos ingresos. Lo vas a vender al mismo precio de 50 dólares y podrás ganar hasta el 100% de la comisión. Ahora, que digamos que en este momento no quieres invertir tanto y utilizar el producto caro. Entonces, puedes optar por otro producto que tal vez está más asequible a tu bolsillo. Te estoy hablando de una plataforma llamada EduGanancias. Con esta plataforma, tú solamente con 10 dólares podrás atraer personas a la franquicia que ellos compren el producto por 10 dólares y cada mes estén renovando esos 10 dólares solamente para ti. Quiere decir que a ti cada mes te van a llegar 10 dólares. No importa cuánto tiempo esté, siempre vas a seguir pagándote a ti 10 dólares. Y entonces, si tú llevas una persona, son 10 dólares hasta, quién sabe cuánto tiempo, hasta que la persona deje de consumir la plataforma. Y si ella está ganando también 10 dólares, pues no creo que la deje de consumir. Entonces, son 10 dólares para ti por traer una sola persona. Si traes 3, obviamente son 30 dólares. Si traes 5, son 50 dólares. Y así sucesivamente. Digamos que este mes tuviste 5 personas. Ya son 50 dólares lo que te vas a llevar. El próximo mes agregaste 5 personas más. Ya no son 50 dólares, sino 100 dólares los que te vas a llevar constantemente. Y entre más personas me das, pues más alta será tu ganancia mensual. Hablamos de que vas a recibir este sueldo mensual. Y de esta manera es como tú simplemente puedes promocionar estos productos y empezar a generar ingresos. No necesitas afiliarte a nada. No necesitas crear un producto de la nada. No necesitas programar. No necesitas lidiar con el soporte que los problemas de venta. No necesitas estar utilizando compañías de pago que son muy complicadas. Sobre todo las compañías online. Simplemente tú diriges a las personas, a la plataforma, ellos se encargan de hacer la venta y te pagan a ti. Es todo lo que se debe hacer. Nada más. Y de esa manera es como tú puedes ganar hasta mil dólares. ¿Qué digo mil dólares? Más de mil dólares simplemente utilizando el marketing afiliado. No necesitas mucho, solamente ganas. Entonces de esa manera es como tú puedes generar esta cantidad de ingresos. No te preocupes, nadie empezó siendo un experto. Simplemente aprende cómo puedes hacer publicidad en todas tus redes sociales mostrándole a la gente que tienes un servicio o un sistema que está generando ingresos. Y si las personas ven que tú estás ganando dinero, también van a querer ganar dinero. Y de esa manera es como tú podrás empezar a crear tu propio negocio en internet, generar ingresos que te permitan vivir de ello. Y si quieres puedes tener un empleo extra o si no, simplemente te dedicas a esto. No vas a tener ningún problema porque cuatro mil dólares al mes no me parece a mí que sea muy poco dinero o que no sea suficiente como para vivir. Claro está, si tienes más ambiciones, simplemente puedes trabajar un poco más duro y ganar aún más dinero. Bien, esta es la información que quería traerles el día de hoy. Espero que les haya sido muy útil. No olviden suscribirse a mi canal, darle un like a este video porque se lo merece. Ah, y además no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo periódicamente. No solo eso, si además de eso, este video te enseñó algo, te invito a ver este video que te voy a enseñar una cosa más que es muy importante. Entonces, no siendo más, me despido. Nos vemos en el próximo video. Bye.